Música Encampucheados vestidos de negro Cuerdos cortitos de cien son los discos Para rematar a quien quiere entrar A su terreno que se los vendrá Música Siempre arremagando y también cuidando Terreno mandado y también limpiando Protege en la plaza siempre levantando A quien está pendiente está chapurineando Música Mando de comando son el 120 También este cien para dar una orden Luego la recibe el chino el 14 La pleba del uno le cega el informe Música Llevo un apoyo de ese culiacán Con un papariente para rematar También a su lame le hago de llamar Porque a su paso nada de dejar Música También en su mente bien grabado trae Que algún día su vida acabará El compadre no fallará Y su compadre a su lado estará Música A ellos les llama limpia más atleta O mandos armados muy bien resguardados Siempre van borrando a quien traen en la lista Ordenes del jefe son las que realizan Música 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 Música